¡A quién tenemos por aquí! ¡Saludos! Oye, casa bonita tienes, eh. ¿Te ha gustado mi casa? A priori, sí. La gente que me apoya me ha hecho vivir en una casa que está bastante bien. Se nota que te apoyan. Eh, se nota… Se nota que te apoyan bien. ¿Tú el chat lo puedes leer? Sí, ¿no? Mbappé, jajá, jajá… Hace una jaca, te dicen, que es lo de Gerard Romero. Entiendo que no tenéis ni idea de qué es eso. ¿A ti el fútbol a día de hoy te importa? Me gustaba mucho más antes. Lo sigo un poco y tal, pero más noticias. El Barça, en su día, cómo jugaban y demás, me hice ahí un poco más forofo del fútbol, pero sí me vuelvo mucho más forofo con España, de repente, cuando juegan… Mario, tú sabes que yo soy muy fan tuyo, ¿no? Lo sabes, ¿no? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que no me pega? No mucho. Yo, con el chat, he hablado muchas veces de películas tuyas y hay una, no recuerdo el nombre, una que hay un plot twist brutal al final, con una señora rubia, que era como la abogada, entre comillas. ¿Cómo se llama esa película? Contratiempo. Contratiempo es histórica a un nivel brutal, de 2016, ¿verdad? Yo vi también tuya, he visto la serie, que son seis, siete capítulos, que me la vi en una tarde, que empieza con un drama muy fuerte, nada más empezar la serie. El Inocente. El Inocente. Es el mismo director. Es el mismo director. A lo mejor ahí te ha gustado. Yo busqué en Google, espectacular. Tres metros sobre el cielo y tal, la he visto. Pero a mí, el thriller suspense de las que tú haces… Son personajes que te mantienen ahí desde el principio, la historia. Y la peli que he hecho ahora, como diré, que he hecho una primera peli, es un poco más drama, thriller… La he visto. ¿Mi soledad niña la has visto? La he visto esta mañana. Sé que se estrenó en el cine, pero me lo he pasado en exclusiva. Estaba a mi nombre y más apellido en Gigante. Y es muy de mi estilo. Pero tú no actúas, eres director. Ahí está mi hermano. Es tu hermano. O sea, por primera vez, eres director de una película. Eso es. ¿Es difícil ser director? Es un trabajo arduo, o sea, si es mucho tiempo. Tres años y medio, al final, desde que escribes las primeras palabras a que se estrena, es constantemente en un rodaje. Te preguntan, te preguntan… Es solucionar problemas. ¿Te gusta más que ser actor? ¿Lo vas a compaginar? Si puedo, sí. ¿Te recuerda a ti como actor, tu hermano? Sí, muchísimo. Muchísimo. Esclavao. La gente está diciendo… Es que yo lo vi muy poquito. El barco, ¿no? Estuviste tú en el barco. El barco eso fue también un petardazo. Además, era cuando la peña… Claro, tú te ponías el capítulo en casa. Yo, antes de estar en los hombres de Paco, lo que te digo de estar en casa con la familia, la veía antes de entrar. Gente, ¿cómo lo escucháis con ese micro? Sí, sí, me escucháis así bien. En esa época, Mario, ¿cómo llevabas todo el hate que recibías? Porque has ido ganando mucha experiencia y la gente te ha empezado a respetar mucho más con el paso de los años. Pero al principio, ¿tú notabas que, al ser tan rookie, tan joven, te afectaban los comentarios que te hacían y demás? Sí. O sea, al principio, sí. Al principio, cuando eres más chaval y tal, el hate, te digan cosas, pues es nuevo para ti y es lógico, pero sí. Además, también había una cosa de que me querían poner como en ese lugar de tres metros, del barco, los hombres de Paco, actor comercial, guaperas, no sé qué… Y me dieron bastante, pero bueno, al final, yo he trabajado siempre, me he esforzado y sabía que podía hacer muchas otras cosas. Tres metros te puede parecer o ese tipo de tono, pero que son productos que están al fin del día, para mí están bien hechos. ¿Te consideras un guaperas a ti mismo? No. Te lo han dicho mucho, pero nunca te lo has considerado, ¿no? A pesar de que te han puesto esos papeles que tú decías de… Es que yo no me veo así. O sea, yo a lo mejor me veo un día y digo, hostia, pues mira, pues hoy tengo buen día, pero porque me siento bien yo. ¿Tú cómo ves el cine español actualmente? Yo estoy muy contento. Yo creo que, además, con todo el tema de las plataformas, es verdad que el cine ahora está yendo de puta madre con todo lo de Barbie, o sea, parece que la gente se ha volcado… Barbie o Penheimer ha hecho récord, ¿no? Y sobre todo también vienen mucho de fuera a grabar aquí. Yo creo que está en auge ahora mismo el producto español. Nos ha hecho mucho daño TikTok, Mario, yo creo, ¿eh? Porque estamos… Estoy perdido ahí, ¿eh? No, porque estamos en un momento donde vemos mucho contenido en muy poco tiempo, ¿no? Generamos ahí mucha dopamina, ¿no? Ahí pam, 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 pam todo el rato. Y yo noto que, por ejemplo, cuando la gente ve una película, ve un partido de fútbol, la gente tiene que hacer otras cosas. Ya. Está viendo una peli y está viendo en TikTok una receta de un pollo con arroz. Yo no sé si es que debe ser culpa nuestra o también culpa de cómo nos están educando a consumir el contenido. Entonces, yo no sé si eso en las series y en las películas ha podido afectar un poco. Bueno, y que hay algo… O sea, lo que tú dices, yo al final tengo 37, soy otra generación completamente distinta y hay algo de TikTok que seguro que nada va a estar en esos lugares. O sea, va a ir seguro. Sabes que hay películas ya en TikTok. Pero, ¿ves? No, mira… O sea, yo tengo aquí un colega con el que vivo en casa que me dice, tío, ¿me he visto una película en TikTok? Y digo, ¿cómo que te has visto una película en TikTok? No, no, que me la he visto, que he empezado a ver clips y tal… Para mí es una putada, es verdad. Yo soy un enamorado del cine y a mí me gusta todavía ir al cine, sentarme, comerme mis palos… O sea, algo educacional para mí. ¿Hacia dónde vamos? O sea, yo de verdad que no tengo ni idea. Va todo rapidísimo. Pero bueno, en el sentido de las plataformas han abierto más trabajo. Lo que tú dices… A mí lo de las redes me da mucho miedo, tío. O sea, mira que… Hubo un tiempo en lo que tú decías que estaba así. Te das cuenta y has estado enganchado horas. Te ha pasado el día entero. Yo no tengo Instagram en el iPhone. ¿No? No. Hace tres años. Y Twitter me quité hace como… años. ¿Eres más feliz desde que te quitaste las redes? Sí. Yo no tendría redes, eh. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Mario? O sea, si tú tienes tiempo libre… Deporte. Deporte. O sea, boxeo a full. Ya. Boxeo. Pasa que la velada… La velada no porque… Tú imagínate que yo voy ahí y me pegan a la primera un castañazo… Ya. Me jodís la carrera, tío. Lo entiendo, lo entiendo. Es que él es el puto Mario Casas, tío. Es que es joder. No, no por eso. Llego 37. Hablamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tu hermano está ahí a tope. Con Piqué también. Había pegado un toque… Oye, que ya le tienes que echar un par para subir ahí. Hay tanta gente, además, que te está viendo. ¿Tú, Mario, me ves con capacidad de ser actor? Sí. Yo me imagino que tienes que ser un poco actor, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. A mí no me sale llorar. Tú puedes llorar. A lo mejor… Yo he trabajado ahora con actores no profesionales, chavales del barrio de verdad, y han llorado. Y han llorado muy bien. Y si no hay mentol, si no hay mentol de toda la vida. ¿Sabes lo que es el mentol, no? Es un pica, te lo ponen dentro… Ah, y estás ya jodido. Yo he visto a grandes haciendo esto. A gente top. Que no les sale, no les sale… A gente top. O que ya tiene ese truco. ¿De qué papel me verías en una película tuya, Mario, si tú fueses director? Yo había escrito una comedia… No lo quiero explicar, porque estamos ahí, de cuatro colegas que hacen un viaje un poco resacón. Sí. Me usabas en mi cabeza… Eres un tío como muy obsesivo, muy obsesivo. Y que tiene como manías con todo. El gordo, borracho, loco… No, 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 no. No, 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 no. Ese sería más yo. No, 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 no. Ese sería más yo. Serías más como un tío obsesionado… Que le ha dejado… Que pongo ahí en cuadro… Ah, ¿sí? Sí. No sé por qué he hecho esta pregunta, porque ahora soy un perdedor borracho. Pero yo sería otro. Pero estaría contigo. A mí lo que más me gusta son ahora mismo los docus. Que mola ahora también es que realmente ves las pelis en el cine y que también enseguida ya las puedes alquilar. O sea, que a lo mejor no has podido ver una peli en el cine y que tengas la capacidad también ahora de poder alquilar. Claro, al final me acuerdo de cuando yo iba al videoclub. ¿El videoclub? Buah, yo me acuerdo. A mí se me olvidó un día de volver un videojuego en un videoclub y yo me pensaba que me iba a la cárcel, macho. Claro, claro. Digo, hostia, que me he pasado dos días. Digo, nada, me voy a la cárcel. Bueno, te ponen una pequeña multa y tal. Era mítico. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor papel que has hecho nunca, Mario? Pero aquí sin humildad, ¿eh? Que digas, aquí me saqué el rabo de una manera histórica. Cuando tú interpretas y te conoces, al final es muy complicado cuando ves una peli decirme lo creo. O sea, no, no. Pero hay un personaje que en estos últimos años que estoy muy contento es el del practicante. Hostia. Es un tío que va en silla de ruedas. Escúchame, Mario, el practicante la he visto yo y eso es un puto peliculón espectacular. Y estuve además en silla de ruedas todo el rodaje de actor intenso sin bajarme. Me quedaron las piernas… Y a tres metros sobre el cielo, ¿no crees que habría gente que tiene un gran recuerdo? Sí. Esto lo que nos preguntan de la tercera parte, porque supuestamente hay una tercera parte de tres metros. Como tardan en hacerla, me va a pillar. Me va a pillar. Yo a tres metros, para mí, me colocó en otro lugar, en el cine. Aunque fuese un tipo de género más comercial y tal, a mí me empiezan a llamar dires importantes porque funcionó en el cine. O sea, que a mí me ha aportado mucho. Te pones modo romanticone, ¿no? Joder, empiezo a hacer así miraditas. Empiezo a hacer la mirada tontorrona. Y eres full macarrilla. Mira, moto, chupa de cuero, me la pela todo. Hago dominadas, cien dominadas… Hay una foto… En tres metros hacíamos la competencia de dominadas y tal, y eran cien. Y hay una foto que sale que estábamos encima de un cajón. Pero bueno, la gente dice, mira esto… No se puede hacer realmente una noche entera. Ya no son cien, haríamos cinco mil dominadas. Era imposible grabando, claro. ¿Sabes qué me han llamado para una película? ¿Cuál? Yo te puedo decir cuál es porque no se sabe. Es secreto. Es secreto. Me llamaron para poner la voz a alguien. Yo dije, yo actor de doblaje no, porque siento que estoy entrando en un mundo que no me corresponde. Les dije, de actor de doblaje no, de actor me veo. Y el tío me dijo, no, no, de actor te prefiero. Pero yo solo quiero hacer de actor de mí mismo. Claro, o sea, no interpretar a un personaje. Porque yo salí también en la película de Cámara Café. Hice cinco minutos de mí mismo. Y eso sí, y eso sí. Pero no te de repente decir, ¿por qué no probar de repente hacer otra cosa distinta? Pero entonces tiene que ser una película de narcotraficantes. Oscar Face. Eso me encantaría, pero una barbaridad. También hay que decir una cosa, es mucho curro y mucha preparación. ¿Lo has pasado mal en algún rodaje? Mal de verdad. De estar hasta los cojones. Hombre, ha habido alguno. Sí. O sea, si el jefe, joder, pues no es tío que hace equipo, que tal, pues a lo mejor dices… Si el jefe es un gilipollas, lo pasas mal. Bueno. ¿Ha habido algún momento que has tenido… Yo me callo. Ah, tú te callas. Tú no eres de confrontación. Yo odio las confrontaciones. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Es su película. ¿Cuál es el contacto más famoso que tienes en el móvil, Mario? Más famoso. Yo creo que Antonio Banderas. Trabajaste con Bad Bunny, ¿no? Sí. Hice un videoclip y todo fue porque me dijo, oye, ¿te vienes a Puerto Rico? Y yo, ¿a qué? Estoy haciendo el videoclip con mi chica y tal. Te vienes. Y me fui para allí, la verdad que me lo pasé. Que te cagas. Y estuve allí en su casa, creo que era su casa, con los colegas y demás. Y la verdad que después al día siguiente quedamos a comer con su chica y tal. Y la verdad, un tío de puta madre. De puta madre. Te conocía mucho. Y alto con cojones. Yo no me lo imagino. Que sí, que sí. Que yo no me lo imagino a tan alto. Muy majete. Sí, sí. Un verano sin tierra. Y me daba un beso con la novia. Me daba un beso con su novia delante de él. Entonces era como... Bueno, a ver, Bad Bunny, estás con el mejor actor español. Es el papel, claro. Ese eres tú. Ese eres tú en Puerto Rico. De puta madre. Además, andas como si te la pelara todo. Este flow tuyo... Gracias, gracias. Esto te pega mucho. Deberíamos hacer una película de narco. Te lo digo en serio. Un Bad Boys, cuidado. Un Bad... Cuidado un Bad Boys, eh. Cara, aquí mira el móvil y tal, ¿no? Le llama a él. Creo que era que le hace una videollamada. Pero fue majo, porque al día siguiente y tal es verdad que podía haber... Mira. Mario, tú eres un sinvergüenza, tío. Pasando por allá. ¿Qué pasó, hombre? Sí, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando? Estamos pasando increíble. Ahí va. Chao. Hostia, Mario, eres un macarra, pero, 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 tío... Besito, lo estamos pasando increíble y te vas. En plan, venga, va campeón, eh. ¿Cuál es tu película favorita, Mario? Hostia. A ver, la verdad que ahora mismo me quedaría de las últimas pelis así que he ido viendo, El lobo de Wall Street. Es una peli así de los últimos años que más me ha... Película de actualidad, además, eh. Actor favorito, mira, a mí, a uno que me mola mucho ahora y demás, Tom Hardy. ¿De España con qué te quedarías? Con Bardem. Javier Bardem. Sí. Oye, que ha sido un placer, eh. ¿Qué tal te lo has pasado, Mario? Muy bien. ¿Te ha parecido extraño? Yo te he visto que has acabado cómodo, eh. Sí. La verdad que me ha molado esto, eh. O sea, a mí, mira, que yo soy enseguida, digo, como me dé por algo, ¿te imaginas? Que me vuelvo como competencia. Pues lo aceptaremos con deportividad. Porque yo seré competencia tuya en el mundo del cine. Dale las gracias a Mario Casas. Gracias, un aplauso para él. Muchas gracias. Grande.